Mucho más fácil, voy a presentar un proyecto que se llama SPIP, que utilizamos aquí como CMC. Y presentaré también un sitio que hacemos con SPIP desde hace dos o tres años, que se llama CINDIS, y que permite intercambiar informaciones como una red social. Y bueno, solo voy a presentar esto y después haremos el taller. Luego organizaremos el miércoles. Entonces vamos a hablar de SPIP. SPIP nació en 2001 y era la herramienta de un grupo de webmasters que querían defender la web independiente y la libertad de expresión en Internet. Y juntos hiciéramos un sitio que se llamaba USIN, USIN.NET. Y a veces, cuando uno modificaba una página, un contenido, aplastaba el trabajo del otro. Así que necesitábamos algo para ser más eficaz. Y también había muchas cosas repetitivas cuando hacíamos un sitio, como, por ejemplo, generar la lista de todos los artículos para hacer como la primera página, etc. Programar el HTML de cada página, etc. En esta época, hace 15 años, no existaban CMS, es decir, sistemas de gestión de contenidos. O más precisamente, todo lo que existía no nos gustaba. Entonces, tratamos de programar lo nuestro. Y un amigo mío, que se llama Arnaud Martin, definió el proyecto. Y fuimos como tres o cuatro a seguirlo y a programar este proyecto. Y después se sumaron otra gente, otras ideas, otras necesidades, y el proyecto crecí, con programadores, usuarios, traductores, etc. SPIP es un programa libre, o free software, que desarrollamos con valores bastante fuertes. Así que muchos sitios militantes lo utilizaron rápidamente. Pero también funcionaba bastante bien. Y algunos periódicos y empresas, así que ministerios, embajadas francesas, etc., empezaron a utilizarlo. Y un amigo argelino, que se llama Luis Especial, lo tradujo en español para darle a una recuperada de Argentina. Y así empezó como una ola de traducciones en muchos idiomas. Aquí se ven en la página frente del sitio de SPIP.net, se ven todos los idiomas en que es traducido. Y hay, bueno, muchos idiomas, como 30. Y bueno, como para otros CMS, el principio es que existe una parte privada del sitio, donde se preparan los contenidos. Y una parte pública, que permite mostrar los contenidos a los visitantes. Eso es la parte privada del sitio, y es la misma para todos los sitios que utilizan SPIP. Los contenidos tienen una base de datos, que suele ser MySQL o SQLite. Y los documentos externos, como las imágenes, o los archivos PDF, etc., se guardan como archivos en el sitio. No se ponen en la base de datos. Así que para copiar un sitio, hay que copiar los archivos externos y la base de datos. Los templates de SPIP, es decir, los modelos de páginas, se llaman esqueletos. Y son como una mezcla de HTML y de lógica de base de datos, que se llaman bucles. Y los bucles permiten elegir o seleccionar los contenidos que vamos a mostrar en la pantalla. Una de las fuerzas de SPIP es que sabe manipular imágenes para reducirlas, por ejemplo. O cambiar sus colores, como en el ejemplo en la pantalla. O también extraer colores de imágenes para hacer presentaciones lindas, como el fondo puede ser de un color extraído de una imagen. Y bueno, después de 15 años, también tenemos muchos plugins, es decir, módulos, que se pueden añadir al programa central. Y hay módulos para fabricar mapas, galerías de imágenes, multimedia, para comunicar con bases de datos externas, etc. Y esta herramienta, el SPIP, es bastante utilizada en Francia y un poco en otros países. No tiene un éxito mundial como Wordpress o Drupal o esos, pero es bastante utilizada. Y los valores que tenemos para desarrollar el programa, también los aplicamos a desarrollar una comunidad donde la gente intercambia gratuitamente. Es decir, no hay como en Wordpress, hay mucho comercio y mucha publicidad, etc. En SPIP es muy amicable, digamos. Y la segunda parte es para presentaros Sindis. Desde hace dos o tres años, el mismo Arnaud Martin tuvo otra idea, que es de crear una red social libre para compartir informaciones. Y este ahora es un sitio que se llama sindis.net. Eso es la página frente. Y en este sitio, es en este sitio que yo pongo todos mis bookmarks, no sé cómo se dice en español, bookmarks, mis enlaces, mi revista de prensa, los artículos técnicos que me interesaron, como los que me sirven ahora para preparar el curso, etc. Es bastante fácil inscribirse con un email. Y hay un sistema de bookmarklet que se puede añadir en su browser. Y así que es muy fácil añadir enlaces y extractos de las páginas que nos interesan. La comunidad de Sindis tiene una gran pasión para la cartografía y las visualizaciones. Y también hay música, fotografía y muchas cosas. Y también, bueno, es verdad que por el momento hay una mayoría de franceses, pero les ruego probarlo. Ya está la ad-sib. Y bueno, también el sitio tiene un sistema de traducción automática de contenidos. Así que se puede discutir con otra gente. Y ya está, es solo esto que quería presentar hoy. Antes de empezar el taller, hemos hablado con Sylvain y lo que propongo para el miércoles que viene es hacer una cena juntos después de un medio taller. Así que sería un medio... Entonces tendremos que saber cuántas personas quieren venir. Bueno, intentaremos reservar algo, un sitio, no sé. ¿Ok? Así que a las siete y media empezamos con el taller y a las nueve salimos a cenar. Entonces vamos a empezar con una pequeña mesa, cinco o diez minutos de las mesas de... No me acuerdo del orden. Empezamos con cinco minutos de las mesas de números. Números. ¿Vale? ¿Hm? ¿Números? 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 Sí. No, es porque las mesas de... de letras son más difíciles, es mejor hacerle el taller de letras en la primera parte. Así que empezamos con una pequeña reunión con números para discutir diez minutos y después hacemos el taller difícil. Ok. ¿No? Gracias. ¿No? Gracias. Gracias. Gracias.